Aquí está. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Alex? ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Todo bien, todo bien. ¿La cuarentena cómo va? Ahí va, como todos, ¿no? Un poco aburrida de ella ya. Confío en que esta mañana a las seis estabas ahí el primero para ir a correr, ¿no? Me tengo que ir a correr. Pero ahora a las ocho sí. Ahora a las ocho seguro. ¿Pero paseo o vas a salir a correr? No lo sé. Estoy plantándome a ver qué hago. ¿Todavía? Todavía no lo sé. A ver, durante esta hora que queda, pues yo qué sé, a ver si los aplausos te animan o algo o qué. Claro, algo así. A ver, ¿cómo has estado manteniendo este tiempo durante estos días encerrados? ¿Cómo has estado manteniendo este juego, de físico? ¿Qué has estado haciendo? Pues de juego, mis padres antes de que yo llegase pidieron una red y entonces la he montado arriba. Tenemos una guardilla y pues es que en el jardín no nos entraba porque la red que ha llegado es enorme. Y entonces hemos tenido que montarla a la guardilla y nada, allí estoy pegando bolas por las tardes. Pero solo puedo pegar hierro, o sea, no puedo pegar nada más del hierro cuatro porque pego en las paredes, no entro. Entonces ahí estoy todo el día pegando hierros y nada, de físico estoy currando. Tengo un planning semanal y pues lo sigo desde lunes a viernes curro y tengo los fines de semana para un poco más de descanso. ¿Y quién te está llevando ese planning? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Todavía con la universidad o ya tienes personal propio? No, personal propio porque podría haberlo hecho con la universidad, pero sabiendo que ya he acabado con ellos, pues quería empezar ya desde cero con la persona con la que voy a trabajar durante mis primeros años seguramente de pro. Y sabiendo que quería, o sea, yo sabía que quería trabajar con él y entonces eso ha sido un poco lo que he hecho, ha sido empezar a trabajar con él desde ya. Venga, vamos a ir ya a la pregunta, ya para empezar ya antes de nada, el tema pasarte a pro. Todo esto, ahora vemos un poco cómo te pilló todo esto en Estados Unidos, tus últimos torneos y tal, pero ahora ya para empezar ya la entrevista, ¿qué vas a hacer? ¿Qué planes tienes? ¿Cuándo te pasas a pro? ¿Si es ya? ¿Si vas a esperar un poco o cómo va esto? Está difícil, no tengo muy claro exactamente lo que voy a hacer. Básicamente porque como nadie sale su calendario, no hay ningún calendario de cuándo empieza todo y tampoco puedes organizarte y, por ejemplo, todos los planes que tenía antes de esta cuarentena, pues todo se ha ido un poco al garete, por así decirlo, porque no puedo seguir el planning que tenía antes de la cuarentena. Entonces estoy un poco barajando opciones, debo tener 20 opciones diferentes en las que estamos ahí barajando cuál puede ser la mejor para mí y de momento no sé mucho. Sé que me apetezca, me apetece pasarme a pro, no creo que use el año extra que me da la universidad porque si quisiese podría volver un año más, pero de momento no es lo que más me motiva, entonces no creo que lo haga, pero bueno, no está descartado al 100%, pero lo que me apetece es pasarme a pro, obviamente, porque es lo que llevo esperando, lo que llevo pensando que va a pasar en 2020 muchos años ya. Pero ese año extra, tú, por ejemplo, tú en la universidad ya has terminado, ¿no? O sea, tú ya has terminado clases y todo eso, tú ya estás graduado, ¿no? Me faltan dos días. Hoy ya estoy acabando un trabajo que lo entrego antes de las 12 de la noche y pasado mañana tengo un examen y ya está. Vale. ¿Cómo lo llevas a todo esto? Porque tampoco te queremos entretener. No, 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 para nada, no, 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 lo acabo, lo acabo fácil, no tengo ningún problema. Está prácticamente terminado y nada, lo llevo bien, o sea, eso, en dos días acabo y lo más normal es que me gradúe. Vale. Y entonces, ¿ese año extra que te ofrecen es para hacer un máster o para qué? ¿Y seguir en el equipo? Eso es, tendrías que entrar a la universidad haciendo algo, entonces lo normal es hacer un máster, lo que pasa es, el problema es que yo tengo un año para jugar con el equipo y los másters suelen durar mínimo año y medio, dos. Ya. Entonces, está difícil. Mira, primera pregunta que llega de Marta Martín. Si no se dan tarjetas y no hay escuelas, a ver, espérate que se me va la pregunta, si no te dan tarjetas y no hay escuelas para el 2021, ¿te seguirías pasando a pro? Yo creo que sí, es que al final es lo que me apetece y yo creo que es la decisión que voy a, o sea, sé que si la tomo voy a estar comprometido al 100% y yo creo que sí, que me pasaría a pro y lo único que tendría que buscar otras vías para jugar y buscar otras opciones, pero yo creo que sí, que me pasaría a pro casi seguro. O sea, que de momento, hasta que no se empiezan a saber calendarios y tal, pero, o sea, ¿a qué calendarios, por ejemplo, estás esperando? Para qué, o sea, ¿con qué decisión ya sería, si sale mañana una nota de prensa de lo que sea, del circuito que busques y que te digas, ya, me hago pro? O sea, ¿a qué circuito estás esperando? Esta puedo decirte porque, en teoría, lo que tenía era para jugar Challenge Tour este año, en cuanto acabase la universidad, pero al haber, o sea, ya has visto que se han cancelado varios torneos, aunque otros se han retrasado, pero hay bastantes que se han cancelado y entonces el tema de invitaciones está, las invitaciones que en teoría iba a tener están muy difíciles porque, o sea, no existen prácticamente ya, todo el mundo quiere jugar, todo el mundo quiere estar jugando y es bastante, es un año muy difícil para la gente que no tiene nada, de que va a cambiar de Amatera Pro y, hombre, en teoría estaría esperando al Challenge, pero, claro, ahora mismo, en 2021 imagino que ya para mí todo estaría más normal, o sea, todos, y lo que tengo que rellenar un poco es de, pues de eso, de verano hasta diciembre de 2020. Es lo que estoy buscando jugar. Y tema manager, tema de estas cosas, o sea, las voces que te aconsejan, ¿qué te están diciendo? Porque, vale, sí, tú tienes muy claro y los que te conocemos sabemos que desde muy pequeño tienes claro que quieres ser pro, pero, claro, es que ahora mismo es un limbo en el que entiendo que te estás dejando aconsejar, aparte de tu opinión al fin y al cabo es la que más va a prevalecer, pero, ¿qué te dicen de, oye, mira, de aquí a diciembre hay que hacer esto? No, no me dicen hay que hacer esto, me están dando opciones de puedes ir aquí, entrenar allí, ir a jugar a no sé dónde, o sea, me están dando muchas opciones, me están planteando varias opciones y que básicamente me están dejando que yo elija. Sí es verdad que también me han planteado que a lo mejor era una buena idea volver a hacer el año de universidad, pero eso es algo que no me apetece, entonces eso está un poco fuera del mapa, pero la verdad que me han dado mucha libertad para, es básicamente me están dando opciones y que yo elija la que me apetece más. Vale, y ahora hablamos de esa, de la universidad, ¿cómo te pilló todo este jaleo? Venías de un año regular, de repente remontas ganando un torneo, aunque fuera del equipo principal, el periodo tal, ¿cómo te pilló este último año y luego el desastre de toda esta crisis del coronavirus, te vuelves a España? Cuéntanos un poquito eso. No sé, es un poco, ha sido todo tan rápido, o sea, estábamos, la verdad que fue increíble como estábamos jugando un torneo en San Diego y no me acuerdo exacto si acabamos un martes o algo así y acabamos el martes y el miércoles de repente nos dicen que se ha acabado la temporada para nosotros, o sea, entonces estábamos jugando ayer y hoy de repente te dicen, no, se ha acabado todo, no tienes nada más para el resto del año y fue como... y la verdad que fue impactante y por un lado, no sé, puede ser que me haya venido bien porque sí es verdad que el semestre pasado de septiembre, agosto a diciembre tuve buenos resultados, gané dos torneos y eso, pero de enero hasta cuando hemos suspendido estaba jugando regular, no estaba jugando bien, no conseguía poner vueltas decentes y torneos buenos y bueno, pues me da un poco de tiempo para pararme un poco, pensar, trabajar en lo que he necesitado trabajar porque al final cuando entras en el segundo semestre en la universidad, por así decirlo, lo que llaman ellos Spring, es un no parar de torneos y no te da tiempo a pausarte un poco, entonces si es verdad que por un lado a lo mejor es posible que me haya venido bien y bueno, siempre lo estoy intentando ver un poco del lado positivo, obviamente, pero sí que puede ser que me haya venido bien. Vale, y mira, algo que hemos hablado durante estos directos con algunos pros, también amateurs, sobre todo ya estuvo María Herrad y tal, hablábamos con gente que ha pasado por Estados Unidos, por la universidad y hay diferentes opiniones en cuanto a lo que es la experiencia americana. Ahora que tú ya la has terminado, prácticamente al 90%, digamos, ¿cómo valoras? Tu paso por Arizona, ahora hablaremos un poco también de esa comparación, al final con John, porque al final estudiar en la misma universidad entiendo que no ha tenido que ser fácil por un lado, pero habrá tenido otras cosas buenas, pero ahora echando la vista atrás, ¿cómo valoras tus cuatro años de universidad? Mi experiencia americana nos ha sido un 10, yo creo, para mí. En mi situación, el haber estado en una universidad, no sé, grande, importante, de muy alto nivel americano, sí es verdad que nos exigían mucho, pero al final, desde mi punto de vista, es para lo que fue América, para mejorar y aprender, y al final es un poco lo que he conseguido, es que te exijan mucho allí. Yo no quería ir a un sitio en el que fuese número uno indiscutible y estar en el equipo todas las semanas fácil y sí es verdad que ha sido duro porque ha habido semanas que me ha tocado no jugar y eso no me había pasado nunca, el tener un torneo y, no, en este torneo no vas, no me había pasado nunca en España y aprendes, de todas las experiencias aprendes y yo lo que quería era eso un poco, el aprender experiencias, al final algunas duras, pero el 90% han sido buenísimas y para mí la experiencia americana ha sido de 10, o sea, no tengo otras palabras para describirla. Eso es con lo que más te quedas, de tu paso por Estados Unidos, aquí eras al fin y al cabo un líder siempre, en todos los equipos, vas siempre convocado a todo y de repente llegas allí y aparte de que tienes un tío como Kevin Ann, ¿puede ser? Kevin Yu. Kevin Yu. Tienes un tío como Kevin Yu y luego aparte un equipo súper competitivo que eso, que en algún momento hasta te puedes quedar fuera. O sea, ¿esos golpes de realidad es lo que más te ha hecho aprender? Es lo que necesitas, es más que es lo que necesitas. El estar siempre arriba no te hace mejorar y no es fácil dar grandes saltos de calidad o mejorar mucho si no te presionan, por así decirlo, y si no te empujan y es un poco lo que hacen allí y es un poco lo que me pasó a mí. Sí es verdad que mis primeros años sí que estuve en el equipo casi siempre y no tuve muchos problemas, pero luego empezaron a entrar gente muy, muy buena y ahí es donde empiezas a decir, vale, me tengo que poner las pilas o no voy a estar semana tras semana y al final es un poco lo que quieres, es estar competitivo durante todo el año. ¿Y cuál es el mejor recuerdo con el que te llevas? Ya sé que debe costar porque son cuatro años de millones de experiencias, pero lo que dentro de a lo mejor 20 o 30 años vas a recordar de lo primero que tenga la mente, de la universidad. Lo primero, yo no creo que sea, o sea, seguramente no sea deportivo a lo mejor porque también hay muchas experiencias fuera del campo de golf en la universidad, es tu primera vez solo en un sitio en el que no conoces y yo creo que va a ser todos los compañeros con los que he tenido, con los que he compartido durante los cuatro años, son ellos porque la verdad que me llevo memorias súper buenas y muy bonitas de todos y la verdad que me han hecho pasar a lo mejor los cuatro mejores años de mi vida. La verdad que han terminado siendo básicamente casi familia porque aparte de que yo, o sea, tú entras y a lo mejor tienes algunos que solo estás un año con ellos, pero a mí yo tuve la suerte de, me llevé muy bien con ellos y aparte se quedaron a vivir en Arizona los dos que se graduaron y entonces he tenido básicamente contacto con todos probablemente durante los cuatro años que he estado allí, aunque ellos hayan ido saliendo de la universidad o se hayan ido graduando y yo creo que son todas las experiencias que hemos pasado juntos. Al final, como digo, la cagamos juntos todos y luego nos ayudamos entre nosotros a poner las piezas de nuevo en el puzzle y al final te tienes que buscar la vida por tu cuenta y ellos son en los que te respaldas, por así decirlo, allí porque no tienes a nadie más y la verdad que ha sido como una gran experiencia porque ha sido como una gran familia durante los cuatro años. Y bueno, si no me equivoco, creo que solo has coincido con españoles, creo que con Raquel, ¿no? Puede ser. Cuando llegas y en los últimos meses, casi semanas, porque apenas has tenido tiempo, con David Puch, ¿no? ¿Cómo ha sido el hacer un poco de anfitrión para David? Que ahora a él le queda, pues después de que pase todo este jaleo, volverá y él terminará su carrera allí, mientras que tú ahora ya, pues... Hasta luego. Yo te dejo aquí encaminado y venga, ahora apáñate tú. Ha sido divertido porque ha sido como verme reflejado en alguien. Cuando yo entré también, pues vas perdido por todos los lados, tienes que ir pidiendo ayuda a los mayores porque no sabes ni dónde estás. Me acuerdo de ir a recoger libros, ellos, claro, ellos lo tienen automáticamente. O sea, ellos saben dónde tienen que ir, saben a quién tienen que preguntar, con quién tienes que hablar y todo eso. Y tú vas detrás como un perro diciendo, ¿qué está pasando aquí? No me entero de nada. Y ha sido un poco el recordar eso con David y ha sido divertido. Ha sido divertido el que yo veía cosas tan obvias de decir, pero si esto es súper claro. Y él decir, pues no tengo ni idea de lo que me estás contando aquí ahora mismo. Y ha sido la verdad que unos meses muy divertidos y me lo he pasado muy bien haciéndole de guía, por así decirlo. Que ha sido lo que más hincapié has hecho con él. Que le has dicho, si tienes esto dominado o si te llevas bien con estos o si tal. Yo le he dicho porque a mí me pasó exactamente lo mismo que le ha pasado a él y es, yo entré, yo tuve muchas más opciones. Yo entré con otros tres que entraban en mi año y él solo con uno. Y bueno, de los otros tres que entraron, dos eran muy buenos estudiantes. Y lo que le he dicho es que justo el que ha entrado con él es súper buen estudiante de 10. Y le he dicho, pégate a él, pero como puedas, que te ayude, que te... O sea, tú apúntate a todas las clases que podáis tener juntos, tú te apuntas con él y que te vayas guiando porque te hace la vida mucho más fácil. Y es un poco lo que hice yo en mis primeros dos años, a lo mejor, el ir a clase con alguien que conoces. Porque ir a clase solo, pues como que te da un poco más de pereza y, no sé, yo iba sin ganas y diciendo que no me entero de nada. Y luego, si vas con gente que conoces, pues por lo menos tienes a alguien para preguntar si tienes dudas. O, por ejemplo, durante toda la carrera yo lo que he hecho era ir apuntándome con quien podía y de vez en cuando, pues oye, que tenemos... has hecho el quiz de hoy, has hecho el examen de hoy, no lo has hecho. Has hecho el paper de hoy, no lo has hecho. O sea, ir ayudándonos a que no se nos olviden cosas. Y es un poco lo que le he dicho. Pero porque ya, ahora que has terminado ya prácticamente, ya podemos ser sinceros. Tus padres ya creo que ya saben todo. En los de yo con las clases, a ver, tampoco ha sido una cosa de matarse. No es una ingeniería, obviamente, y en esos nidos no es extremadamente difícil. Yo no sé exactamente qué será de los americanos que, aunque a nosotros no nos parezca difícil, luego ellos son los que salen así más inteligentes o con mejores negocios. Pero algo harán bien que funciona. Pero, sinceramente, comparado con la educación española, sí que es bastante más sencillo. ¿Tú en qué, al final, en qué te has graduado? O sea, ¿cómo es exactamente la carrera? Yo me he graduado en Business y Sociología. Vale. Y, bueno, está bien, por lo menos es lo que hemos hablado. Yo creo que en eso hemos recalcado siempre que está bien el tema de que tú, al final, desde que Benjamín ya ibas ganando campeonatos de España y tal, querías ser pro, pero yo creo que tus padres y tú mismo tenías claro que hay que tener una carrera porque nunca se sabe. Sí, eso es un poco algo que me ha metido mi padre, yo creo, más que por mi cuenta. Yo siempre, o sea, he ido... Claro, obviamente, pero imagino que como todos los niños, no todo el mundo quiere... O sea, que nosotros queremos hacer lo que nos divierte, pero al final luego te das cuenta que sí que necesitas algo porque aunque el golf sea una carrera que dura mucho más que las demás, nunca se sabe. Y, nada, es un poco lo que aprendí con los años y luego al final lo agradezco mucho, pues, porque, por lo que te digo, mi experiencia en americana ha sido de 10. Vale, antes de hacer... O sea, vamos a hacer un pequeño parón con un par de preguntas que han llegado antes de ir al tema de fiestas americanas para que vayas recordando un poco anécdotas. Mario López te pregunta que si fue la victoria de Biarritz un punto de inflexión en tu carrera. O sea, a lo cual Ángel Hidalgo ha contestado que qué va, que fue cuando le ganaste a él en Benjamín Ezequiel Champal. Yo creo que Biarritz fue un punto de inflexión en mi carrera, básicamente, porque es el primer torneo que gané fuera de España y es donde te lo empiezas a creer, ¿no? El poder ganar internacionalmente es otro nivel a ganar nacionalmente siempre, aunque ganes torneos de campeonatos de España a punta palas, siempre tienes la espinilla de no he hecho nada fuera del país y sí es verdad que ganar un torneo como Biarritz, que en su momento era súper internacional y venían chavales de todos los lados y a todo el mundo le encantaba viajar a Biarritz porque es un torneazo y el campo es muy divertido y siempre venía mucha gente internacional y fue un punto, sí, seguramente fue el punto de inflexión en mi carrera de Ciro. Ahora sí que, o sea, me lo creo de que sé que puedo jugar y puedo ganar fuera de España. ¿Y en qué año fue ese torneo de Biarritz? ¿Debe ser 2014 o así? ¿O 13? No sé. Vale. ¿Y ese Biarritz 2014, Japón 2018, es como elevado a la enésima potencia o no tanto? ¿Cómo Japón? No, Japón no, yo no juego. O sea, ¿el mundial? El mundial, sí, elevado seguramente, totalmente, o sea, pero uno es que te lo empiezas a creer y el otro es una vez que ya te lo has creído el decir aquí estoy ya, o sea, ya estoy, no sé, no sé, no es exactamente igual pero sí que es verdad que el de Biarritz me dio muchísima confianza para los años futuros y el mundial, es que no sé cómo describirlo, es que es, no sé, muy, muy especial. Seguramente valoraría casi más el de Biarritz por el momento en el que es de ser el punto de inflexión, pero claro, no puedes, es que tampoco quiero poner aquí como que el mundial no es nada, pero sí que Biarritz fue muy importante para mí. Pero puede ser que, o sea, para ti personalmente Biarritz y a lo mejor de cara al mundo, al fin y al cabo, el mundial. Sí, el mundial 100%, de cara al mundo el mundial 100% porque te da una, te expone mundialmente mucho más que Biarritz y es un torneo que lo sigue todo el mundo que juega al golf y luego la cantidad de mensajes y de todo que recibes después de un mundial, o sea, cuando gané Biarritz también es verdad que era más pequeño, bueno, me escribieron mis amigos, mis padres, mi familia y todo eso, pero llega el mundial y te escribes, o sea, me echaba humo el teléfono, me acuerdo estar la noche después de la entrega de trofeos respondiendo a mensajes, me acuerdo estar una hora y media y no llevar ni la mitad prácticamente. Increíble. ¿Cómo fue volver a la uni como campeón del mundo? Especial, o sea, todo el mundo, sí que es que en Estados Unidos valora mucho el prestigio, por así decirlo, y te tratan, sí es verdad que sientes que te tratan distinto, no eres ya, no eres Alex del Rey, eres campeón del mundo de golf y entonces empiezas a hablar mucho, o sea, yo empiezas a conocer a los otros atletas, me metieron en, tuve reuniones de atletas que ponían como de élite, por así decirlo, en los equipos y íbamos de golf, íbamos Kevin y yo y iban dos de cada equipo, por así decirlo, y empiezas a conocer a los top de cada equipo y te empiezas a llevar bien con ellos y, o sea, te conoce todo el mundo de repente. De repente pasas a ser una élite dentro de la universidad, la élite de la universidad, y cómo se vive eso, o sea, cómo, porque al fin y al cabo es como una de, a ver, tampoco se me puede subir esto a la cabeza de volverme un cretino. Sí, no, yo la verdad que con eso no tengo problema, pero sí que fue un poco, yo creo que es la cultura americana, fue un poco shock el de repente que te conocía todo el mundo y, no sé, vas al study hall donde nos hacían estudiar y de repente, no sé, todo el mundo sabe quién eres y cuando tú entras tu primer año no te conoce nadie y el segundo año eres otro atleta que has visto mil veces y que a lo mejor no dirías nada y de repente campeón del mundo y te dicen hola o te dicen no sé qué, son cosas pequeñas, pero que sí que te enteras y la verdad que no, o sea, no se me subió porque no, o sea, yo no creo que sea así como persona, pero también tienes ahí a tu equipo para bajarte en un momento, o sea, que no te preocupes que ellos estaban encima mío todo el día para que no se me subiese. Bueno, y lo que decíamos antes, cuéntanos un poco alguna cosa de fiesta de universidad en Arizona, cómo se lleva el tema de este famoso de las fiestas americanas universitarias y seguro que siendo campeón del mundo y ya que dices que tal, seguro que se abrían más puertas de más fiestas. Bueno, es distinto porque, o sea, es muy distinto porque no puedes, o sea, tú cuando entras, o sea, en algunos estados se puede, en Arizona, en Phoenix, donde estábamos nosotros, es imposible, tú no puedes, es imposible entrar a un bar porque llegas allí, tienes 18, 19 años y hasta los 21 no eres legal y sí es verdad que hay muchos estados que es fácil entrar porque imagino que será como en España que te compras, bueno, sí, es como en España que te compras un DNI falso o lo que sea, se compraba la gente y entraba. Coño, que estamos en la federación, Alex, esas cosas no pasan. No, me están preguntando aquí de información interna, pues, y en Arizona no funciona nada y entonces con 18 años de repente llegas y no puedes, o sea, no puedes ir a ningún bar ni nada y no puedes ir a comprar ni hacer nada y bueno, es un poco más, hasta los 21 te tiras, estás todo el día en casas, en casas de amigos y a que venga gente. Claro, pobrecitos, es que seguro que has estado estudiando todos los días, nada de salir. Parecido. No intentes darnos pena. Oye, a ver, has estudiado en una universidad en la que primero vamos a hablar del tema de relación con John y de cómo te han ido, o sea, cómo se ha gestionado eso también, de que te vieran como, pues eso, a lo mejor otro español que viene, lo mismo que le puede pasar ahora mismo a David, que ahora ya encima tiene otro referente de más como tú, pero también has tenido, ojo, en Arizona han estado Mickelson, Casey, aquí nos preguntaba Mario por anécdotas con ellos, pero primero, antes de anécdotas de esas partidas que habéis podido jugar con ellos y tal, cuéntanos cómo has llevado el estudiar en la universidad que John Ram, que de repente estallara, porque a ti yo creo que te pilló entre medias, ¿no? O sea, el estallido de John te tuvo que pillar al principio de la uni, ¿no? Sí, me pilló al principio y me acuerdo de ir a clase y que los profesores, o sea, tener un par de profesores que veían en la lista, que jugaban, que estaban, o sea, no que veían en la lista, sino que tú tienes que ir a ellos a decirles que juegas al golf porque vas a faltar días y se lo dices y de repente te preguntan de dónde eres de España y entonces te empiezan a contar que, oh, yo he dado clase a John Ram, qué barbaridad lo que está haciendo, tal, no sé qué, entonces era un, constantemente el oír el juegue, cómo estás, o sea, conoces a John, tal, no sé qué, yo le daba clase hace dos años o un año o tres y hasta aquí en esta clase conmigo, tal, no sé qué, entonces era, eso lo he escuchado bastantes veces de bastantes profesores, la verdad. ¿Te sentías que había comparación, que te querían comparar o por un lado te sentías eso, a lo mejor un poquito ya de, mira que sí, que vale, que ha pasado por aquí, pero que yo soy Alejandro del Rey, que yo quise hacer la mía, a mí dejarme en paz. ¿Cómo gestionabas eso? No sé, al final tuve también por otro lado la suerte de que el coach era distinto, era otro coach al de John, entonces él sí que me trataba como que yo era otra persona totalmente, pero sí que es verdad que fuera del equipo sí que el departamento de atletismo, o sea, de todos los deportes y todo eso te trata como, pues si tú eres español y si eres español y estás aquí tienes que ser otro John y entonces es un poco de presión añadida que la verdad que a mí por un lado me gustó, o sea, el tener que, el exigirme y el decir, bueno, lo tengo que hacer bien para que todos los españoles, o sea, para que siga, por así decirlo, la idea de que los españoles somos muy buenos porque aparte de Ram había pasado Cañizares, que había ganado el NCAA y los Nationals en su primer año, cuatro veces All-American, John cuatro veces All-America, o sea, la imagen de los españoles es muy alta allí y sí que es verdad que se nota, el segundo de llegar allí te están presionando y a mí por un lado me gustó, o sea, el decir, bueno, pues tengo que currármelo y dejar cuando salga de aquí que la imagen sea la misma o mejor. ¿Y cómo eran esas partidas de las que, bueno, entiendo que tendrías mil anécdotas, que si nos cuentas alguna pues fenomenal, esos días que aparecían, pues eso, mismo John, Mickelson, Casey, Pat Pérez, creo también, ¿no?, que iba por allí, que jugabais con ellos, ¿cómo era eso?, de estar entrenando cada día en el mismo campo y de repente, oh, no, es que hoy no vas a entrenar, hoy vas a jugar con estos. Sí, la verdad que mola porque es algo que no, o sea, que no suele pasar, o sea, tú no lo ves que pase en España, yo no, o sea, yo no había jugado con gente del turn, cosas así antes y el ir ahí de repente decirte, no, mañana vas a jugar con estos tíos es como, ostras, a ver, y vas como medio nervioso, como si fuese tu primera vez, te sale una sensación rara, pero mola y luego al final te das cuenta que son todos personas normales, que no tienes que ir cagado ni nada, que son, o sea, y que se preocupan por ti porque ellos quieren siempre estar muy involucrados con la universidad a la que han ido y siempre apoyarla y notas el que intentan siempre cuando juegas con ellos ayudarte e intentar darte los consejos que puedan porque lo que quieren es que su universidad para ellos, que su universidad esté arriba del todo es súper, súper importante y les encanta y siempre que pueden les ves, o sea, les ves representando a la universidad pues con logos por, ya sea en fundas o en la bolsa o donde puedan, lo llevan casi todos. Eso te iba a decir, se lleva mucho el espíritu de familia, pero eso es sobre todo en los americanos o a ti también te han conseguido inculcar eso de, tú vas a ir por la vida luciendo que eres un sandébil orgulloso y lo vas a llevar y vas a hacer el saludito siempre, que a mí, porque me fallan los dedos yo creo, pero que, o sea, ¿lo tienes tanto, tan metido como lo pueden tener a lo mejor los americanos que están allí? Yo creo que sí, porque no es un tema, porque a lo mejor si dijese, bueno, es que es un chaval que ha crecido en Arizona siempre, desde que ha nacido, ha tenido lo de ir a la universidad en su propia ciudad o cualquier cosa pero es que, o sea, tuve esa, estuve en Valderrama, yo creo, en Valderrama por ejemplo un sueco que había ido a mi universidad también y llevaba la funda del drive con el diablo de la universidad él llevaba ya 20 años fuera de la universidad y seguía llevándolo le había visto en la universidad una vez entrenando, que vino una semana a entrenar y vino, me saludó, hablé con él un rato, en el Open de España igual, o sea, yo creo que eso es algo que lo llevas ya para siempre y no es que ellos, o sea, te obliguen ni que te enseñen ni nada es algo básicamente que haces porque yo creo, en mi punto de vista, es que ellos han hecho durante cuatro años han hecho lo máximo posible para ayudarte y darte todas las opciones que ellos han podido para que mejores y para llevarte a ese siguiente nivel y es una forma de darles las gracias, yo creo Mira, Mario te pregunta que nos digas a un jugador que esté en la universidad y que creas que va a triunfar tipo Morikawa o Matthew Wolff Sinceramente, como Morikawa y Matthew Wolff está difícil porque lo que han hecho ellos ha sido un poco ha sido espectacular, o sea, ganar en sus primeros torneos del Tour es algo que no se ve todos los días y los dos lo han conseguido, pero yo creo que, no sé, hay varios, hay un jugador en Pepperdine que lo dije el otro día que me gusta mucho, pero luego nunca sabes, pero impresionantes como Morikawa y como Wolff de momento no hay ninguno, a lo mejor Colhammer, pero todavía no va a salir de la universidad, le queda un par de años Colhammer también de Texas, aparte de ser un tío bastante, o sea, un tío de 10, he jugado un par de veces con él en la Palmer Cup estuve con él, o sea, hablando y la verdad que es un tío de 10 es un chavalín, pues, súper joven, debe ser de segundo año o así y en su primer año de universidad ganó como cuatro veces número, no sé, número dos del mundo, ha estado bastante y es un chavalín y no impresiona porque no es ni pegador ni nada pero sí que es un estilo Jordan Speed cuando jugaba bien, de muy consistente cuando jugaba bien, me ha gustado cuando jugaba bien, no, obviamente, en sus buenos, en su mejor época de que, por ejemplo, ahora mismo tiene problemas desde el team, te ves por otros lados y eso, no, este tío muy consistente, sabe exactamente lo que puede y lo que no puede hacer y es un poco lo que hace, se maneja muy bien por el campo, sabe exactamente no toma riesgos innecesarios, es muy inteligente por el campo Bueno, decías que Morikawa y Matthew Wolf han hecho cosas prácticamente imposibles o muy difíciles de conseguir en tu primer año pero es verdad que tú todavía no tienes ni calendario ni nada pero cuando te pases a PRO, ¿qué objetivos, tienes objetivos en mente? ¿Tienes ideas de qué, con qué mínimos y cuáles son los objetivos así con los que más sueñas? Obviamente objetivos y soñar están en un lado y en otro una cosa... O sea, lo que tienes que conseguir en plan mira, lo mínimo que tengo que conseguir es esto y joder, a partir de ahí, todo lo que venga en adelante hasta, joder, ojalá, por soñar, pues tengo esto de aquí Sí, no, objetivos es tener tarjeta era tener tarjeta para el 2021 de algún tour pero ahora mismo está difícil porque como ya sabrás nadie del Challenge pasa al European Tour no hay escuela, parece ser, parece ser, no se sabe todavía y entonces ese era el primer objetivo era tener tarjeta de algo en donde pudiese pudiese jugar o sea, saber que en 2021 iba a tener un sitio donde jugar y ese era uno de los objetivos principales para mí era saber que tenía algún sitio fijo para jugar y sueños, obviamente, pues si pudiese ganar un torneo del European Tour lo antes posible pues bienvenido sea Vale Hace un momento has mencionado la Palmer Cup otro de los grandísimos momentos que has vivido dentro de tu carrera amateur ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Qué diferencias hay un poco entre triunfar de manera individual y triunfar en un equipazo? ¿Cómo fue aquello? Los recuerdos son espectaculares un poco por la semana entera lo que significa un poco para ellos para la gente que lo organiza te das cuenta del significado que tiene y lo llevan muy a pecho llevar el espíritu de Arnold Palmer siempre era prioridad el ser un o sea, no sé el educado sonriendo por el campo o sea, el ser muy educado por el campo y siempre decir que que sí a casi todo lo que fuese posible pues no sé era yo creo, por ejemplo la primera vez en mi vida que me pedían que o sea, que tenía que firmar por ejemplo, tuvimos que firmar no sé si a lo mejor firmé 300 banderas esa semana o sea, no la semana entera sino una tarde que te dijeron te toca ir a firmar y nos llevaron a todo el equipo tienes que firmar 300 banderas y no puedes decir nada o sea, esto no es ay, que se me cansa la mano no, no aquí es te toca hacer esto no es una de te estoy pidiendo que vayas a firmar por favor no, no, no no, no es vete a firmar y tú tienes que ir ahí sí, por supuesto y no puedes quejarte ni nada y me parece muy bien al final es lo que Arnold Palmer hacía y es un poco la semana es muy especial por lo que significa por todo lo que significaba para ellos y nada la diferencia de ganar individual a por equipos es tremenda y y sobre todo muy especial cuando es algo que se consigue pocas veces porque el ganar equipo internacional en solo americano es muy complicado como como pasa en todas las competiciones estilo rider presence cup y todas las cosas ganar siempre en solo americano a los americanos es muy complicado y y la verdad que es más divertido luego al final te lo o sea lo ves como o sea yo me empecé estupendo viendo a todo el mundo a lo mejor pegar un golpe yo y dejarlo a un metro y que me caigan tres aplausos y que el otro la deje a cinco y le caigan doscientos y como que como que te motiva te motiva a hundir a las personas que están ahí animando al otro y y la verdad que es divertido y sobre todo tuve la suerte de jugar con jugué con un amigo mío también que conozco desde que tengo no sé ocho, nueve, diez años de Colombia Iván Camilo y me tocó jugar con él de pareja un día y y la verdad que es súper divertido me lo pasé me lo pasé como un enano hablando español todo el día y volviéndole loco a los otros dos y y fue súper divertido y luego ganarlo y compartirlo con todos además sobre todo el empezar la semana sin conocer prácticamente a nadie porque las chicas al final cuando te vas haciendo mayor nunca tienes torneos con chicos y chicas ni nada entonces prácticamente no conocía ninguna y a los chicos conoces a y terminaste conociéndolas a todas no haces equipo comes con ellos y cosas así y y la verdad que está está divertido el ganar y celebrarlo todos juntos y y la diferencia entre el primer día y el último día de que parece que de repente nos conocemos de hace meses todos y y la verdad que fue fue muy divertido vale y ahora te voy a poner una duda nos vamos a a a poner a a soñar ahora que hemos hablado de victorias individuales y victorias por equipos tienes dos opciones o sea tienes que elegir entre estas dos opciones en un futuro ¿qué prefieres? jugar representar a España jugando en unos Juegos Olímpicos o entrar en una Ryder Cup una Ryder una Ryder yo creo que sí el tema es que no he crecido viendo golf en Juegos Olímpicos o sea no es algo que he crecido con ello nadie o sea es muy actual y y todo el mundo que me conozca sabe que para mí lo de representar a España en europeos mundiales y todo significa el mundo y y debe ser de las cosas que más me motivan y más me gustan de todo el mundo y y y todo o sea el que me conozca lo sabe perfectamente el que haya jugado conmigo lo ha vivido y pero pero es algo con lo que no he crecido con lo de los Juegos Olímpicos y y es posible que por eso a lo mejor aprecio más la Ryder comparado con pues otros atletas que que para ellos los Juegos Olímpicos son la cumbre de de su deporte vale vale pues quitamos los Juegos Olímpicos entre una Ryder y ganar un grande ganar una Ryder o ganar un grande eh ganar una Ryder o ganar un grande yo creo que sigo eligiendo la Ryder y y si es en suelo americano seguro ni me lo duro ni lo duro pero pero sigo yo creo que sigo prefiriendo la Ryder y si es en Arizona si es en Arizona no lo sé porque porque ahí tengo a lo mejor afición pero pero nací también me haría más emoción en un sitio donde no conozca a nadie ah claro 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 eh a ver te preguntaban eh que quien le pega más si Kevin o tú eh esa es buena vamos por épocas eh vamos por épocas tenemos épocas en las que yo le pego un poco más y épocas en las que le pegan más eh yo creo que con el drive a lo mejor le de media le puedo sacar algo pero yo estoy seguro que de hierro se le pega más largo o sea es un poco dependiendo o sea dependiendo de con qué pero con el drive yo creo que si la pego buena él él está justo por detrás pero vamos va larguísimo también o sea Kevin va muy muy largo pero eso era lo de los hierros eso era antes de la cuarentena ahora que eres un hitter de hierros ahora que solo pego hierros y las pego todas en 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 toda la crema y ya me salen todos con vamos con fuego oye ¿cómo te ayuda en trabajar en casa? supongo que estás currando con el slide scope ¿cómo te cómo te ayuda eso? bueno pues la verdad que lo uso no lo uso todos los días porque porque si es verdad que también por un lado he visto lo positivo de trabajar con una red que no había hecho nunca y es que parece por a mi gusto parece que todos los cambios se hacen mucho más rápido es no ves la bola volar no te o sea no tienes la influencia de ver la bola de que estás haciendo este gesto y no te sale bien la bola la pegas a la derecha pegas a la izquierda y empiezas a hacer ajustes como no la ves te fijas básicamente mucho más en el gesto en lo que estás trabajando pero si es verdad que a lo mejor hago un día con slide scope y otro día sin y los días con pues lo bueno es saber un poco distancias trabajar un poco distancias es lo que estoy haciendo con él básicamente y también me gusta mucho ver por donde me viene el palo y tenerlo lo más neutro posible entonces sí que es verdad que me está ayudando en por lo menos ver alguna bola volar de vez en cuando con lo que me dice la máquina pero pero si es verdad que también de vez en cuando me gusta trabajar sin ello pues para ver bueno para trabajar más en lo que estoy currando en los gestos y eso dentro de tu juego qué es lo que crees que más te aleja de los pros ahora mismo o si crees que ya pasándote a pro podrás tutearles y comportarte en un torneo bien o crees qué puntito porque hemos visto estos torneos que has jugado Open de España Valderrama y tal invitado siempre decías que no lo ves lejos pero te faltaba un puntito para estar con ellos ¿crees que ya lo tienes o qué es lo que te falta? bueno yo creo que de juego no me falta prácticamente nada yo no creo que tenga que envidiar o sea tengo aspectos a lo mejor un poco más débiles que la media pero tengo aspectos que estoy seguro que los tengo mejores que la media y no creo que tenga mucho que envidiar de ellos de juego pero sí que sí que cuando he jugado les he visto mucho mejor situados en el campo como que están más ellos van más tranquilos por el campo también puede ser porque yo es una semana al año al final y entonces tienes esa presión añadida de que tienes que hacerlo bien esa semana y no tienes otra para probarte y básicamente yo creo que cómo se manejan por el campo mentalmente y cómo conocen su juego de saber exactamente lo que la bola que le puede o sea no la bola que le puede salir pero saber exactamente pues lo que lo que pueden hacer y lo que no y lo manejan muy bien para en el tema de que de que yo he jugado con tíos que al final del día tú les ves y parece que han jugado bastante peor que tú y entregan la tarjeta y han hecho las mismas o menos entonces eso es saber ir por el campo el saber hacer pocas y se aprende con pues estando ahí todas las semanas ¿Y tienes algún referente o algún ídolo en el que te has fijado o todavía te fijas? Yo siempre he sido siempre he tenido dos y ha sido yo siempre he sido pro Sergio total y por eso me encantó jugar en Valderrama con él porque siempre he sido pro Sergio y Tiger o sea Tiger aparte de después de volver que eso ya ha sido tremendo pero siempre he sido super pro Tiger y para mí pero bueno eso es es fácil cuando ha sido el mejor de la historia de mi generación que yo haya visto y siempre he sido pues eso pro Tiger y pro Sergio vale ahora para ir terminando que no te quiero entretener que espero que ya tengas la decisión de salir a correr que ahora te quedan 10 minutos en 10 minutos puedes salir escopetado y luego hacer el trabajo que como no entregues este último trabajo ya verás tú tengo que entregarlo hablamos un poco de equipos de Madrid vale de tus recuerdos con los equipos de la FEDE primero Luis te preguntaba Luis Tornoza con el que apenas conoces y con el que apenas has viajado seguro mira Pepo te dice que se te echa de menos Charly que si estás currando mucho que le des alguna alegría porque de eso tenemos que hablar o sea al pobre Charly le has llevado por la calle de la amargura te adora eres un niño mimado ya lo sabemos pero madre mía así que dale una alegría dile que sí que estás currando estoy currando Charly como no he currado cuando no estaba en cuarentena así que no te preocupes vale Luis te preguntaba eso mejor Inter que recuerdas con Madrid mejor Inter que recuerdo con Madrid pues mira el otro día me mandaron además hace un par de semanas me mandaron fotos de un Inter que ganamos en Asturias dos infantil no sé ni qué año es eso imagínate infantil que yo era un enano o sea era todo el mundo era más grande que yo y las chicas María Reyes era más grande que yo estaban todos y yo era un enano y me acuerdo que ese pues debe ser puede ser que fuese el primer Inter que gané con Madrid puede ser y la verdad que ese estuvo divertido ese estuvo bastante bien pero luego con los mayores siempre ha estado el que ganamos en Laucariz por fin ganar una runner después de mil años fue de lo mejor porque notas no la presión pero bueno siempre está ahí el ostras es que no lleváis sin ganar una runner teniendo equipazos que Madrid siempre tiene equipazos pero llevábamos sin ganar una runner no sé cuántos mil años y poder ganarla después de tantos años fue súper especial y además con amigos con los que había compartido ya interterritoriales a punta pala explica un poco que es una runner porque hay gente que seguro que una runner es básicamente el interautonómico de absoluto el de todas bueno ahora es de todas las edades antes era antiguamente era sub 25 no sé qué era ¿no? era algo así me parece sí y ahora ya es bueno imagino que ya seguiremos llamando runner ¿no? a lo mejor ya me he hecho viejo y no se llama así pero es interautonómico absoluto oye yo una cosa yo sí recuerdo al a un enano pero que te digo de la altura de esta mesa que ya el año me baila pero un Madrid Masters que os organizaba Gonzalo y que hubo un torneo para niños sí y ahí ese torneo ¿quién lo ganó? ese lo gané yo ese porque me acuerdo que incluso luego te entrevistaron en la tele y bueno o sea ya desde ahí que yo creo que ¿qué tenías que tener? ¿ocho años? es una cosa así muy pocos muy muy pocos muy pocos un renacuajo absoluto y ya tenías clarísimo que tú te querías dedicar a esto sí la verdad que tenía debe ser pues sí tendría ocho diez años como mucho diez yo creo como mucho seguramente menos pero ahí me acuerdo que todavía me encantaba fíjate yo creo que lo tengo guardado por algún sitio en casa me encantaba Seta Jorge Simón y él jugaba esa semana por haber ganado no sé daban una invitación a un amateur y se la dieron a Seta y jugó él y me acuerdo que ahí en la tele me dio un guante nos cambiamos nos cambiamos el que le di yo seguramente en un dedo el que le di yo a saber lo que era y creo que lo tendré por ahí me parece estoy bastante seguro que me lo regaló me lo cambió Seta y para mí eso era era la bomba el que fíjate que Seta me diese un guante y luego ha terminado siendo que así es un gran amigo y hablo con él y hablo con él mucho tenemos grupos para exportar los dos en los que hablamos bastante en Whatsapp pero fíjate era tan pequeño que para mí Seta era un referente de Madrid prácticamente era la bomba por así decirlo Aprovechamos para mandarle un abrazo a Seta y a su padre a Luis Carlos y ¿qué te va a decir? de aquel de aquel Alex del que hablamos ahora de ese Madrid Masters bueno mira la cuenta oficial de los Andes diciendo que todo mentiras ese es mi coach él está detrás de todo ¿le has enseñado español o él simplemente está tirando de traductor? no, no, no sabe español o sea es una de las cosas que cuando entré a la universidad yo no sabía y de repente creo que dije un par de cosas por el campo cuando me enfadé y me dijo oye que te entiendo porque estuvo estuvo de estuvo en Venezuela no, en uff ahora bailo no sé si en Venezuela o algo así dos años dos años de misionero y estuvo dos años y algo algo de español trabaja vale, vale te decía de ese Alex del Madrid Masters Renacuajo ¿qué tienes ahora? es típica pregunta filosófica así de periodista encarnado que claro me sale la carrera de periodismo ahora mismo pero que así para terminar ¿qué tienes? ¿qué queda de ese Alex? o Alexito más bien porque vamos sí ¿qué queda? pues no sé yo yo creo que sigo siendo o sea dentro muy dentro sigue estando enterito ahí el chaval no sé pues el salir lo que echo un poco de menos a lo mejor es el salir al campo más a pasármelo bien a divertirme tanto como lo hacía de pequeño porque de pequeño es a lo que ibas y yo creo que eso lo sigo teniendo pero me gustaría que saliese un poco más de natural de dentro y pero imagino que hombre es obvio que tantos años al final haciendo esto y llega un momento en el que ya está a punto de ser de mi profesión o sea no es ya algo que haga por diversión solamente pero sí que es verdad que eso lo he hecho un poco de menos y me gustaría que volviese pero yo creo que el chaval sigue ahí dentro y está y de vez en cuando sale oye y no nos queremos ir sin que antes nos decías que en la comparación con otros pros sabes que a lo mejor hay cosas en las que te fallan respecto a otros pero que en otras seguro que eres mejor una de esas puede ser el jugar bajo presión como están diciendo Pepo y Carlos puede ser es algo que bueno siempre me ha gustado me siento o sea cómodo y como todo el mundo pues me pongo nervioso y tiemblo y de todo pero pero si es algo que siempre me ha gustado y yo creo que el no sé el afrontarlo con diciendo siempre me he creído que me ha encantado nunca he tenido ningún problema con ello y es lo que me ayuda a bajo presión pues dar lo mejor de mi práctica muchas veces y no sé con los años sí que es verdad que en Estados Unidos que estás menos para ganar es más difícil estar ahí para ganar de vez en cuando lo echas de menos porque echas de menos estar ahí todas las semanas pero pero si es verdad que cuando he estado con opciones de ganar en Estados Unidos lo he hecho o sea he convertido bastante bien mis opciones en victorias y y sigue estando ahí no 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 desaparecido oye ojo con este último comentario que ha llegado de que pasa con Carlota diciendo gran jugador y mejor persona alguien como Carlota que también ha pasado por tu universidad creo si está viviendo está viviendo allí en Arizona y va a entrenar donde donde entrenamos nosotros entonces cuando ella hace su pretemporada pues viene a entrenar todos los días y entonces llevo ya un año y medio así viéndola entrenando su pretemporada porque ya como ya sabrás LPGA empieza y es como el PGA Carlota desaparece y no la vuelve a ver pero si es verdad que cuando está en pretemporada y está entrenando siempre está allí y y nada la verdad que que me llevo muy bien con ella me parece una persona de 10 y siempre hemos tenido buena amistad y y y ahí está él me escribe cuando hago juego buenos torneos y y la verdad que que mola cuando cuando Carlota alguien que está en el top 10 del mundo te sigue pues la verdad que mola no te voy a callar y te pisa algún drive porque Carlota le pega también que que da gusto no hemos hecho ninguna competición pero espero que no bueno Alex vamos a ir ya terminando ya lo dejamos aquí antes de que Instagram nos eche que hay que salir a aplaudir hay que salir a correr bueno pero antes voy a cambiar el orden de lo que te he dicho antes te he dicho primero correr y luego terminar el trabajo no primero terminar el trabajo y como tienes hasta las 11 para salir a correr ya luego sales vale pero te pones a correr pero pero ponte a correr que que en casa se está muy bien que ya vemos que te estás poniendo muy fuerte pero que hay que salir de casa macho que si no te mira así y yo a correr que oye que ha sido un placer que nada que nos mantengas informados de lo que vas a hacer de cómo va pasando todo este tiempo para Exit Haces Pro cuánto, cómo y que nada que estamos al tanto que te haremos otro FedeBlog que eres el el principal la principal estrella del FedeBlog porque tienes más FedeBlog que nadie pero que nada que te queremos mucho en la Fede y que ha sido un placer a vosotros muchas gracias gracias Alex hablamos un abrazo chao